Improvisado espectáculo folclórico, columna de María Clara Ospina. Después de su desaparición en París por un día completo aún no explicada, Gustavo Petro regresó a Colombia, enfurecido y desconcertado por la marcha de la mayoría en todas las ciudades colombianas ocurridas, mientras él presentaba un rabioso y fantachoso discurso en la Universidad de Las Chorbonas, hecho al mejor estilo de las novelas de ciencia ficción. Discurso mucho más arbitrario y xenofóbico que el anteriormente pronunciado en Stamford, cargado de sus acostumbrados, niegue de mentiras, rencores y odios con el que pretende crear enfrentamientos entre colombianos, negros y blancos, pobres y ricos, en lo que él llama la clase media revista. Inclusive despotricó contra los esclavistas herederos dueños de los medios en Colombia, según el culpable del despeñadero de su gobierno. La improvisada respuesta de Gustavo Petro a las multitudinarias marchas de la mayoría el 20 de junio fue montar un gran espectáculo folclórico mediático en La Guajira. Ese departamento plagaba problemas, incluso en enfrentamiento de décadas entrepoderosas y criminales, mafias y vacrín, que han permeado todos los estamentos de la sociedad Guajira, incluyendo su gobierno, estableciendo una corrupción rampante entre sus dirigentes. Aún, dicen muchos, las élites de sus etnias indígenas. Fue esta una respuesta política y mediática con la que Petro pretendió mostrarse como el presidente de los más pobres y necesitados? Fue esta una rápida estrategia para tratar de detener su desprestigio y asegurar votos en la costa caribe? Claro que lo fue. En seis días hizo toda clase de ofertas de desarrollo de créditos y atención a esta zona abandonada en múltiples frentes, donde niños mueren a diario por falta de agua limpia y comida, porque las ayudas donde deberían llegar desaparecen por la más traspante corrupción entre quienes las manejan y porque los niños indígenas son considerados como inferiores a sus mayores en sus propias etnias, entre muchas otras aberraciones. Aquí estuvo gran parte del gobierno de Petro firmando acuerdos, entregando títulos de propiedad y ofreciendo de todo a diestra y siniestra, comenzando por las promesas hechas por la sinigual ministra de energía, que se comprometió con su acostumbrada despachatez e improvisación, a crear en la Guajira el más importante desarrollo de energía eólica de Colombia, capaz de abastecer al país de energía, a tal nivel que Petro salió al otro día a decir que los embalses como Iruitango y otros serán innecesarios, pues la energía de Colombia vendrá toda de la Guajira. Este sí que fue un espectáculo mediático de primera clase, hubo de todo, discursos grandilocuentes, bailes, saumerios, vestimentas fantásticas, sobre todo de los indígenas asistentes, con maravillosos tocados de plumas de guacamayas, cortes blocos pintados con diseños tradicionales y mantas y decoraciones de múltiples colores. Fueron tantas las fiestas, Tapeto le dio un fuerte mal de estómago, bien conocido cuando se toma mucho biche, es el licor tradicional de la Guajira, que es como fuego, o quizá pues simplemente la pésima agua local, más escasa que el biche por estondares. Ojalá todo lo prometido y firmado se cumpla, porque este es un pueblo al que mucho se le ha prometido y poco le ha llegado, porque la Guajira se merece salir de la miseria, la corrección y el subdesarrollo, y merece no ser utilizada como un espectáculo mediático para obtener votos.